Pregunto, ¿logra observar mi presentación? Sí, licenciale. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Nuestro curso, ya lo hemos dicho varias veces, se llama Recursos Económicos de Centroamérica. Sí, ese es el nombre de nuestro curso. Permítame un momento. Bueno. Se llama Recursos Económicos de Centroamérica. Pero, ¿qué dice al lado de donde está esa expresión, ese título? ¿Logra ver algo ahí? Término compuesto. Término compuesto. ¿Por qué digo yo término compuesto? ¿Por qué está eso allí? Término compuesto. ¿Alguien tiene idea por qué dice ahí término compuesto? Es una expresión que dice Recursos Económicos, pero es un término compuesto porque tiene dos conceptos. Algo que se llama Recurso y algo que se llama Económico. Por eso es un término compuesto. Y para poder comenzar a analizar y desarrollar los recursos económicos de Centroamérica, tenemos que comenzar aprendiendo qué son los recursos y qué son los aspectos de la economía. Eso es lo primerito que vamos a comenzar a aprender. Y para ello, nuestra primera unidad es el marco general e importancia del estudio de los recursos económicos. Ahí está otra vez el concepto. Un concepto compuesto. Vamos a comenzar definiendo lo que son los recursos. ¿Y si usted observa, usted aprendió que hay algo que se llama singular y algo que se llama plural? ¿Esto es singular o es plural? Pregunto. ¿Aló? Plural. 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 Por eso dice conjunto. Gracias, Jason. Por eso dice conjunto. ¿Pero conjunto de qué? De elementos materiales e inmateriales. Pero ponga mucha atención. Dice escasos. Conjunto de elementos materiales e inmateriales. Escasos. ¿Pero en relación a qué? A una demanda. ¿Alguien tiene idea qué es una demanda? Hablar de demanda es oferta y demanda. ¿Qué es la demanda? Levantó la mano. Sí, hijo, Jason. Es como algo que exige la producción. O sea, la demanda conforme se consume. Ok, gracias. Gracias, Jason. Gracias, muy amable. Muy amable. Bueno. En ese sentido. Hablar de los recursos. Y hablando que es conjunto. Y hablando que son elementos. Y que son escasos. Y que a través de una demanda. Porque a eso obedece. Dependiendo cómo lo está solicitando el pueblo. Pero así es la producción. Y que en una forma mediata o inmediata. Pero ojo. Mire quién interactúa. Mire quién interactúa. Interactúa el hombre. Sí. Pero ¿cómo interactúa el hombre? En un proceso productivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los recursos se ven influenciados en un proceso productivo. ¿Pero proceso productivo de qué? De bienes y servicios. ¿Para quién? Para la sociedad. La comunidad. Etcétera. 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 Vamos a ver que existe variedad de definiciones. De lo que son los recursos. Hablar de recursos es hablar de producción de bienes materiales. Pero bienes que son necesarios para el desarrollo de la sociedad. Esa es otra definición. Un poco más escueta. Un poco más reducida. Un poco más directa. Pero es una definición. ¿Pero qué más tenemos? También se dice que los recursos. Es ese conjunto de elementos. Elementos que pueden utilizarse como medios. ¿Para qué? Para alcanzar un fin determinado. ¿Se acuerda de técnicas? ¿Se acuerda de técnicas? ¿Sí? Hablar de un fin determinado es hablar de objetivos. ¿Sí? Los recursos buscan eso. Buscan eso que a través de esos elementos y a través de esos medios para lograr los propósitos. Lograr los objetivos. Un fin determinado. Permítanme un momento. Un fin determinado. ¡Gracias! 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 Bueno. Ya hablamos de los recursos. Ya vimos las distintas definiciones. Ahora vamos a hablar de lo que es la economía. Cuando hablamos de la economía se dice que es una ciencia social. Pero la pregunta del millón es ¿por qué se dice que la economía es una ciencia? ¿A qué obedece que la economía es una ciencia? ¿A qué obedece que los recursos económicos es una ciencia? ¿Nuestro curso es una ciencia también? Hablar de la administración es también de ciencia. Y así sucesivamente. ¿A qué obedece eso? ¿Por qué se le dice que la economía es una ciencia? Algunos autores dicen que la economía es una ciencia porque esta es sistemática, esta es metodológica, ¿sí? Y utiliza el método científico. Usted aprendió eso en técnicas, el método científico. Entonces, la economía es una ciencia social. ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? ¿Cómo administrar los recursos disponibles? Pero siempre, siempre para satisfacer las necesidades humanas. Otra vez, esto es economía. Ciencia social para administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Eso es la economía. Tenemos otras definiciones, vamos a ver. Ya tenemos recursos, ya vimos recursos, ya vimos recursos, ya vimos economía. Ahora ya podemos hablar del concepto compuesto recursos económicos. Ya se dio cuenta. Ahora ya están unidos los dos conceptos. Para llegar a esto, tuvimos que determinar, tuvimos que analizar uno por uno de los conceptos. Y cuando hablamos de los recursos económicos, podemos ya definirlos como esos medios, materiales o inmateriales, que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro de ese gran proceso productivo. Usted se percata, estamos hablando de un proceso productivo. Y más adelante, más adelante, pasadas ya 25 diapositivas, vamos a hablar del proceso productivo. ¿Qué conlleva ese proceso productivo? ¿Qué factores de la producción existen? Lo vamos a ver. Bueno, un campo, si hablamos de un campo, un campo agrícola, este es un recurso económico que permite el desarrollo de qué? De la agricultura, ¿sí? Un campo agrícola, valga la redundancia, permite ese desarrollo de la agricultura como tal. Es así como podemos ejemplificarlo. Se habla de principios para el enfoque del curso. El primer día de clase le dije, le indiqué, que íbamos a manejar principios como la escasez, la racionalidad y la optimización. Y como ejemplo, el agua. ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Jonathan, si está en su trabajo, ¿puede hablar, Jonathan? Sí, yo sentí. Puede intervenir. Bueno, usted seguro ha de tener carro. Así se dice. Pero sí, gracias a Dios, va usted. Usted, Jonathan, lava su carro cuando está bueno usted. Ah, sí, ahorita que está enfermito, también lo lavo ahorita. Ah, qué bueno. Y cuénteme, ¿cómo lo lava? ¿Nos puede decir qué procedimiento hace para lavarlo así rápido? Ah, primero lo enjuago, primero le echo agua. ¿Cuánta agua le echa? Después lo enjabonado. Ah, yo digo que un bote de cinco galones. Un bote de cinco galones, estamos hablando de una cubeta. Correcto, de una cubeta. De una cubeta. ¿Una usa o usa varias cubetas? No, eso es solo para enjuagarlo. Después otra cubeta para enjabonarlo. Ya van dos. Ya con jabón. Sí. Y otras dos para desahogarlo. Ok, ya van cuatro cubetas. Cuatro cubetas de agua para lavar un carrito. No es una, no es un microbus, no es, no, es un carrito, ¿va usted? Sí. Va. Cuatro cubetas. Si usted me preguntara, mire, Lick, y usted lava su carro. Pregúnteme. Lick, y usted lava su carro. Sí, mi estimado. ¿Y sabe cuántas cubetas utilizo? No sé, Lick, cuénteme. Pregúnteme, pregúnteme. ¿Cuántas cubetas utiliza, licenciado? Una cubeta nada más. Una cubeta nada más. Ahora, usted me dirá, bueno, pero tal vez porque usted no tiene agua. Por eso utiliza solo una. No, yo utilizo una, licenciado, para la moto. Para la moto. Ah, tiene moto. Ala, qué tremendo es usted. Gracias a Dios. Gracias a Dios, eso. Lo que sí es cierto es que a través de este ejemplo, en donde Jonathan para lavar su carro usa cuatro cubetas, y yo tan solo una cubeta, ¿Qué es lo que hace Jonathan y qué es lo que hago yo? ¿Cómo se ve reflejado en la parte de la economía? ¿Cómo se ve reflejado en los principios que hace un momento acabo de citar? Hablamos de racionalización, hablamos de optimización y demás. Kevin dice optimizar los recursos hídricos. Eso es. Kevin, eso es. Entonces, la reflexión, Jonathan, es que si yo puedo lavar mi carro con una cubeta, ¿por qué no lo va a hacer Jonathan? O sea, pregunto pues, pregunto. ¿Aló? Jonathan. Ah, pues, obviamente sí, sí podría hacerlo, licenciado. Bueno, entonces la sugerencia es inténtelo. Inténtelo, inténtelo, y sencillamente porque estamos hablando de principios de lo que es la escasez. Miren, racionalidad, optimización. Sabemos que el agua es escasa. ¿Sí? Y si es escasa, entonces hay que racionarla. ¿Y cómo la va a optimizar? Bueno, ya no voy a usar cuatro, voy a usar una cubeta. El agua se está agotando. Dicen las literaturas que el agua, en algunos años, va a llegar a costar más cara que la gasolina. Escuche eso. Escuche eso. En Europa, si no estoy mal, un vaso de agua, una botellita de agua, hasta cinco euros, hasta diez euros llega a costar. Escuche eso. ¿Sí logró captarme el mensaje, Jonathan? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, gracias a Jonathan por colaborar. Sigamos entonces. Vamos a ir aprendiendo que existe economía subjetiva, economía subjetiva, economía objetiva, y así sucesivamente. Y vamos a tener que ir aprendiendo cómo separar este tipo de conceptos. En la economía subjetiva, que es un enfoque, plantea, ojo, la satisfacción de necesidades y que deben limitarse al bienestar superficial y sensorial. Contrario a lo que dice la teoría objetiva, la teoría objetiva va sobre lo externo y de lo observable. Ojo, por favor. La economía o el enfoque subjetivo va hacia la satisfacción del bienestar superficial y sensorial, mientras que la teoría objetiva va a lo externo y de lo observable. Seguimos hablando de la economía y su concepto de escasez. Cuando usted escuche escasez, se relaciona con cantidades que son finitas o limitadas de bienes. Le pregunto, ¿será que el ejemplo del agua es una cantidad finita y limitada o limitada? Limitada. Limitada. Yo estoy seguro, casi seguro, seguro. Y a ver si ustedes me lo dicen. ¿Le llega agua todos los días a su casa? Pregunto. No. No, gracias Juan. Sí. Buenísimo, todos los días. Bueno, que me alegro. Ok, vamos a ver a Juan Manuel. Vamos a que nos ayude Juan Manuel. ¿Cada cuánto le llega el agua, Juan Manuel? Como cuatro días a la semana. Digamos, cae el lunes, miércoles, viernes y domingo. Ok. ¿Y ha sentido usted en algún momento la necesidad cuando se le va acabando el agua, Juan Manuel? Eh, fíjese que como tenemos bomba, entonces no tanto. Pero si no tuviéramos bomba, sí sería la necesidad. Ok, gracias. ¿Alguien de ustedes en su casa compra el agua en cisterna para echarlo a toneles? Pregunto nada más. Ninguno. Bueno, que me alegro. Eh, Vivian. Sí, Vivian. Bueno, soy licenciado. Pues dice que en mi caso a veces sí cae agua, pero cae muy poquito y a menos una pila se logra llenar, ¿verdad? Entonces a veces sí hay como que la necesidad de comprar por toneles y ni aún así a veces se alcanza. Es correcto. Muchas gracias, Vivian. Gracias por abrir su corazón y contar lo que le pasa, ¿verdad? Yo creo que así ha de haber muchos, pero les da pena decirlo, ¿ah? Solo cuando se arruina la bomba principal y en mi casa sí hemos comprado bombas de agua. Ok, muy bien. Entonces, sí, hay problema. El agua está escaseando, jóvenes. Entonces yo invito a todos aquellos que lavan su carrito, su moto, que lo hagan con el agua lo más poco posible. Sabe que cuando yo termino de lavar mi carro con una cubeta, todavía me sobra un poquito. Y en lugar de desecharla así en el patio, así en la calle, lo que hago es buscar las plantitas y echárselas a ellas. Todavía, todavía con eso, pensando en las plantitas, todavía le he hecho esa agüita poca que queda. Entonces, que vaya quedándonos en la mente cambiar de actitud. Hay una unidad, la unidad número seis, donde vamos a hablar del ambiente. Ahí hablamos de actitud, ¿sí? Cambiar de actitud. Cuando hablamos de la economía verde, la economía verde nos empuja a aprender algo sobre eso. Entonces, aquí va a aprender un montón usted, de verdad. Va a aprender un montón y va a hacer conciencia. Si alguna vez ha pensado en ello, pues a través de este curso le vamos a enseñar, lo vamos a orientar, lo vamos a guiar para que usted comience desde ya a tener conciencia de sus acciones como tal. Entonces, es bueno comenzar a pensar en eso. Yo los veo jóvenes, de repente alguno de ustedes ya es hasta papá o mamá, de repente. No vamos a entrar al tema, pero si ya fuese así el caso, pues piense en sus generaciones futuras. Y cuando hablamos de esas generaciones futuras, una diapositiva que va a estar más adelante, habla de un principio, del desarrollo sostenible. Y ya se va a dar cuenta usted a qué me estoy refiriendo. Bueno, sigamos entonces. Gracias a todos aquellos que aportan al curso. Gracias. Bueno, entonces, escasez se relaciona con cantidades finitas o limitadas de bienes. ¿Alguien logra leer qué es lo que dice en el artículo de prensa que está ahí? Que me lo lea, por favor. Casi no se lee, licenciado. Casi no se lee. Sí, Jason, David. Pruebas para detectar COVID-19 escasean en hospitales. Es correcto. Muchas gracias. Muy amable, joven. Estamos hablando de escasez. Y miren, aquí está la prueba específica. Así como el agua, así las vacunas también son limitadas, ¿va usted? Son finitas. Hay un número nada más. Aparte son otros 20 pesos con todo aquel montón que ya se venció, ¿va usted? Esos son otros 20 pesos. No nos vamos a meter a ese asunto porque no es economía política la que estamos estudiando ahorita. Es específicamente recursos económicos con una rama de la economía, pero específicamente con los recursos. Gracias, jovencito, gracias. Sigamos entonces. Economía. Seguimos avanzando y seguimos manejando la economía. Ahí se recuerda. Hablamos de un concepto mixto, recursos económicos, y seguimos avanzando en la economía. Cuando hablamos de economía, tenemos que ver su importancia. Esta economía también se le llama la ciencia de la escasez, ¿sí? Se le llama la ciencia de la escasez. Los individuos necesitan recursos que resultan limitados. Por ende, su preocupación es encontrar la manera de cómo usar esos recursos. El agua, por ejemplo, fue el ejemplo típico que dimos. Cuatro a uno a usted, cuatro Jonathan y cuatro Carlos Castellanos, cuatro cubetas y una cubeta. Entonces, esa es la búsqueda. La economía busca eso, ¿sí? La manera de cómo usar esos recursos, ya que su escasez es relativa en algún momento. Seguimos hablando de la economía. También la economía se puede decir que es la manera que las sociedades utilizan esos recursos escasos. ¿Para qué? Para producir mercancías. Para producir mercancías. Pero la economía tiene un objetivo. Y el objetivo es estudiar las decisiones. ¿De quién? De aquellos consumidores, de aquellos productores y de los gobiernos también. ¿Por qué la economía necesita saber sobre el consumidor? ¿Del productor, de los gobernantes? ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene idea por qué la economía busca eso? Estudiar estos comportamientos. ¿Alguien tiene idea? Para saber qué es lo que necesitan y así no desperdiciar los recursos, como lo decía anteriormente. Gracias, Wilson. Es correcto, es correcto, Wilson. Para no desperdiciar recursos. El consumidor desperdicia recursos. El productor desperdicia recursos. Los gobiernos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar eso. Ojo, ojo, ojo. Vamos a hablar de corrientes del pensamiento para poder estudiar la economía. Y hay una corriente que habla de la subjetividad y la otra de la objetividad. Y hablar de la parte subjetiva es porque es aquella donde se utilizan los recursos escasos. ¿Sí? Es aquella donde se utilizan los recursos escasos. La subjetiva va hacia eso. Si la subjetiva va hacia la utilización de los recursos escasos, entonces la objetiva hacia dónde va? Hacia el estudio de las relaciones de producción. Ojo. Hacia el estudio de las relaciones de producción, pero aquellas que se establecen entre las personas. Mucho, mucho ojo con eso, porque se confunde. La subjetiva utiliza los recursos escasos. Estudia los recursos escasos. La objetiva estudia esas relaciones de producción. ¿Cuál es el origen del término economía? ¿Cuál es el origen del término economía? El término economía viene de dos voces griegas. Aquella que se dice oikos, que significa casa, enfocada al sentido del patrimonio. Y nomos, que significa administrar. Si unimos esas dos, es administrar la casa. Eso es economía. Si usted me pregunta, mire, Lick, y la definición o la etimología de la palabra administración, viene igual, administer. ¿Sí? Administración, su etimología es administer. ¿Y qué significa igual? Ordenar. ¿Sí? Ordenar la casa también. Hay un caballero, Federico Engels, sí. Y él maneja lo que es la corriente objetiva. ¿Y él señala qué? La economía política es una ciencia. A ver, ¿alguien se recuerda por qué dije que la economía es una ciencia? ¿Alguien se recuerda? Sí, Vivian. Gracias, Vivian. Porque estudia la forma de administrar. Eso, gracias. Gracias, Vivian. ¿Alguien me puede decir algo diferente de lo que dijo Vivian? ¿Por qué dije que era ciencia? Sí, María de Los Ángeles. Porque era sistemática, metodológica y utilizaba el método científico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a las dos señoritas que participaron. Muchas gracias. Bueno, por eso dijimos que era una ciencia. Entonces, esta ciencia lo que hace es estudiar las leyes. ¿Pero qué leyes son las que estudia? Aquellas leyes que tengan que ver con la producción, ojo, la distribución y la circulación y el consumo de los bienes materiales. Eso es lo que hace, según Federico Engels, esta ciencia, sí. Esto hace. Pero hay otro caballero, Oscar Lange. ¿Qué dice Oscar Lange? Él tiene su enfoque desde la corriente objetiva. Y él dice que la economía es una ciencia. Ya se percató de algo. Que así como el caballero anterior, Federico, también este dice que es una ciencia. Coincide que es una ciencia. Y también de las leyes sociales. Y se va sobre también sobre la rama de la producción, la distribución de esos medios materiales que sirven ¿para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. Por el otro lado, está Lionel Robbins. Lionel Robbins también coincide que es una ciencia. Solo que, ojo, este se va sobre el enfoque o corriente subjetiva. Mire, es algo diferente. Pareciera algo diferente. Pero aterriza casi, casi, casi en lo mismo. Este Lionel Robbins dice que economía es la ciencia que se encarga del estudio. Perdón. De la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes. Casi, casi todos aterrizan con satisfacer necesidades humanas. Si usted observa acá, Lange dice satisfacer las necesidades humanas. Si usted observa acá, Robbins, satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? Casi aterrizan en lo mismo. Bueno, ya vamos avanzando. Ahora, por favor, tenemos que ir aprendiendo conceptos como qué es un bien. ¿Sí? Y vamos a decir que bien es todo aquello que es capaz de satisfacer una necesidad. Eso es. Solo permítame un momento. Permítame un momento. 17. Ok. Ok. Vivi, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Bueno, gracias. Gracias, Vivi. Este, busca, por favor, en la primera unidad de los documentos que tienes, busca el flujo real, por favor. De Ecuador y licenciado. Y me dices en qué página está, por favor. Bueno. Entonces, bien, vamos a decir que es todo aquello que es capaz de satisfacer una necesidad. Si yo estoy diciendo esto, ¿qué me puede dar usted de ejemplo que es un bien? Si estoy diciendo que es todo aquello que es capaz de satisfacer una necesidad, ¿qué ejemplo me puede dar usted de un bien? La ropa, la comida, un auto, la comida, otra vez, perdón, una casa, la salud, el aire, la computadora, es correcto, gracias. Sí, eso es un bien. Ahora veamos las características de un bien. Cuando hablamos de las características de un bien es porque maneja características, valga la redundancia. Se dice que un bien es útil. Ojo, se dice que un bien es escaso. Y se dice que un bien tiene precio. Vea las características que se le están presentando. Utilidad, escasez y precio. Si yo le pregunto. El agua es útil. ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? Por supuesto, es útil. ¿El agua es escasa? Sí, licenciado. Sí, por supuesto. ¿El agua tiene un precio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pero si yo le digo, mire, ¿cuál es el precio del agua del mar? ¿Qué me diría? ¿De cuánto es? No tiene precio. ¿Ah? ¿Cuánto es el precio del agua del mar? ¿Cuánto compraría del agua del mar? ¿En cuánto le darían el agua salada del mar? ¿Sabe algo? Regalada, tal vez. Por el momento, escuche. Por el momento es gratis. Por el momento. Pero me han comentado de que en algunos lugares la gente no vende el agua, pero sí vende la arena. Escuche. Escuche eso. Entonces, ya comienza a comercializarse parte de ese bien. Bueno, regresemos. Clasificación de los bienes. Bienes libres. Y sí estoy presentando, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bienes libres y bienes económicos. Estamos hablando de que un bien puede ser libre y puede ser económico. ¿Qué le viene a la mente a usted si yo le digo, mire, y qué es un bien libre? Deme un ejemplo de bien libre. El sol, el aire. El aire. El oxígeno. El aire, el oxígeno. Ahora deme un ejemplo de un bien económico. Agua. El agua, caemos otra vez al agua. La comida. Es correcto. La comida, sí, correcto. La luz. La luz. Bueno, pero depende, va usted. La luz eléctrica. Depende. Luz eléctrica. Porque usted me dice, mire, la luz solar. Ah, momento, momento. También depende, dijo Pepito. Ahí vamos a hablar sobre ese tema cuando lleguemos a los recursos energéticos. Cuando lleguemos a los recursos energéticos, vamos a detenernos y hablar un poquitín sobre eso. Ahora, continuemos. Hablemos de los bienes libres. ¿Qué logra observar abajo? En esas imágenes. En esas imágenes. El agua y la luz del sol. ¿Sólo la luz del sol? El desierto. El desierto. El desierto. ¿Sabía usted que a eso se le llaman dunas? Dunas. En el desierto, esa forma que torna la arena de ese desierto se llaman dunas. 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 Entonces, usted observa agua del mar. Usted puede tomarse la que quiera. La cantidad que quiera puede tomarse del agua del mar. De la arena del desierto puede llevarse la que quiera para su casa. ¿Qué va a hacer con ella? No sé. ¿Qué va a hacer con el agua del mar? Tampoco sé. Lo que sí es cierto es que ya hay algunos científicos que están viendo cómo poder utilizar el agua salada. Bueno, ya se utiliza. A ver, ¿alguien me puede decir para qué se utiliza el agua salada? Para peceras. Agua salada para peceras. Para hacer sal. Para hacer sal. Energía eléctrica también. Energía eléctrica. A ver, Wilson, cuéntenos. ¿Cómo está ese asunto? Que ahora utilizan el movimiento de las olas para generar energía. Ah, esa es otra cosa. Movimiento. Movimiento de las olas. Pero eso ya estamos hablando de energía específicamente. Gracias, Wilson. Sí, dígame. También utilizan el agua. El agua se encapsula en una... Como en un tubito. Y hay una reacción química que produce energía también. Pero es un proyecto colombiano, si no estoy mal. ¿En serio, Wilson? Es suficiente. ¿Dónde leyó eso usted? Acaba en una página de... Que, bueno, yo sigo varias páginas de desarrollo científico. Entonces, acaban de lanzar la patente. Pero es colombiana, enfocada para la gente que vive aislada de las grandes ciudades. Ok. Wilson, agradezco mucho su aporte. Y siga con esa actitud. Sí, siga leyendo usted. Siga leyendo. Es importantísimo. Yo estoy seguro con la actitud que tiene. Va a llegar... Eh... Muy pronto a avanzar con sus cursos. Con ese tipo de investigación. Gracias, Wilson. Bueno, entonces, otra vez regresando. Bienes libres. Dice que son útiles. Y, ojo, no son escasos. Son abundantes. Son gratuitos. Y no hay racionalidad. El agua del mar. El oxígeno. Arena del desierto. Eso usted puede tomar lo que quiera. Lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. ¿Sí? Bueno. Bienes económicos. Ahora sí, bienes económicos. Dice que, además de útiles, son escasos. Además de útiles, son escasos. Y, ojo, tienen un precio. Deben racionarse. ¿Qué ejemplo podríamos citar? A ver, jóvenes. ¿Qué ejemplo podríamos citar? El agua potable. El agua potable. Gracias. El agua potable. Sí. Ok. La gasolina. La gasolina. Sí. Podemos hablar del petróleo. De los derivados del petróleo. Sí. Ese es un bien económico. El agua entubada. El agua potable. Cuando usted escuche la palabra económico y al lado bien, bien económico, es porque ya tuvo trabajo incorporado. Escuche, por favor. Hablar de bien económico, es porque este bien ya tuvo trabajo incorporado. ¿Qué es eso de trabajo incorporado? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Jonathan. que ya pasó un proceso para su elaboración. Que ya pasó un proceso para la elaboración. Y obviamente, eso, Jocelyn, el hombre tuvo una intervención. Es correcto. Gracias, Jonathan. Es correcto, es correcto. A eso se refiere ese trabajo incorporado. Para que Jonathan tenga esa mascarilla que se está tocando ahorita, para que la tenga allí, tuvo que pasar un proceso productivo, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Si yo les preguntara, mire usted, la silla en donde está sentada, por ejemplo, Marta, ¿qué silla es? ¿Tiene madera? ¿Tiene tubos? ¿Qué tiene? ¿Tiene metal? No, no es de tubos, es como de un plástico. ¿Plástico? Sí, plástico. Para que llegue ese plástico a la silla, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Qué tenía que haber habido antes de, para eso? ¿Tiene una idea usted, Marta? Un proceso. Un proceso. Un proceso. Pero ese proceso tiene una materia prima. Y para los plásticos, le llaman técnicamente un polímero. Se llama un polímero, ¿sí? Un polímero. Jonathan, ¿dónde está sentado, Jonathan? También una serie. ¿Plástica? Plástico, metal, esponja. ¿Tiene plástico, metal, esponja? ¿Cómo cree usted, Jonathan, que llegó el metal ahí? ¿Cómo? Ah, con un proceso. Un proceso. Un proceso. Un proceso humano. Es correcto. ¿Cree usted, Jonathan, que ese proceso tiene que ver con... Tiene que ver con... Vamos a ver. Con la industria metalúrgica. ¿Qué? Sí. Sí, porque ellos tuvieron que hacer el molde o vender el producto para los que fabrican la silla. Ok. El metal es un mineral. Para poder lograr ese metal, donde esa silla, en la cual usted está sentado, llegue a ser una silla y lleva un proceso, como usted lo dijo. Pero, ¿cómo hace la gente para explorar, explotar? Escuche eso. ¿Ese mineral, cómo lo hacen? ¿Será que agarran un pedacito de roca y comienzan con una brochita a sacar el metal de esta manera? ¿Cómo cree usted que lo hace? ¿Cómo cree usted que lo hace? La maquinaria pesada. Maquinaria pesada, es correcto. Pero no necesariamente solo la maquinaria pesada. Ellos hasta dinamita ponen para poder obtener los metales que necesitan. Y todo esto lleva a un proceso, como ya se dijo. Y ese proceso, en algún momento, cuando se separan lo que son los metales, para separar, por ejemplo, los desechos de la roca, eso lleva un proceso otra vez. ¿Cómo lo hacen para el mineral oro? ¿Cómo lo hacen? De igual manera. ¿Sí? Cuando explotan el oro, lo hacen de igual manera. En unas canaletas, va trasladándose el agua, va corriendo el agua, y en ese corrimiento del agua, en algún momento, se separan. Se separan los metales y separan los desechos sólidos de lo que es el material rocoso. Para poder lograr el oro como tal. Bueno. Y así es como sucede esta cuestión. Pero, ¿qué son bienes intangibles? Eso lo aprendimos desde primaria. ¿Qué es un bien intangible, jóvenes? Lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar. Gracias. Entonces, si yo le digo, mire, puede tocar usted la educación, la transmisión de conocimiento, de la ciencia que estoy utilizando, para que usted aprenda. ¿Será que usted puede tocar eso? No. Entonces, la actividad del profesor es intangible. La enseñanza del profesor es intangible. ¿Cuándo usted va a ver el fruto? Cuando usted se gradúe, va usted. Cuando usted aprenda y gane su curso. Allí es que usted va a ver el fruto. Entonces, los bienes intangibles son representados por formas de trabajo. La enseñanza, la medicina, la atención, el transporte, todo aquello que sea un servicio. Y llegamos a aquel concepto que le dije hace algún momento. Jonathan estaba ahí presente cuando le dije, mire, vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible. Mire, me encanta, me encanta esta diapositiva. Me gusta. Pero no solamente por lo pintoresco de la diapositiva. No. Por el sentido que tiene el desarrollo sostenible. Tenemos que decir, primeramente, que el desarrollo sostenible es un modelo. ¿Pero un modelo de qué? De crecimiento económico. ¿Sí? Usted, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien vive en algún pueblo? Carmen Jojón. Y define, Dafne del Rosario. Bueno, primero Carmen y después Dafne. Gracias, Carmen y Dafne. A ver, Carmen. Carmencita. ¿Dónde está Carmen? Aquí, licenciada. No la veo. Ahí está. A ver, Carmen. ¿En algún momento ha tenido usted necesidad, Carmen, de cortar un árbol para poder cocinar sus alimentos, Carmen? De hecho, sí. Nosotros, bueno, como costumbre de mi familia, siempre se ha realizado la tala de árboles, por así decirlo, para producir leña. Porque usamos horno de leña y plancha de leña. Entonces, sí, mayormente es cada tres meses o dependiendo si hay palos secos. Entonces, eso es lo que se corta para que se realice la leña. Ok, cuando usted habla de tala, Carmen, es porque, lo acabo de decir hace un momento, lo que corta son los árboles secos. ¿O también corta árboles que están vivos? Pues, viera que el que los corta es mi papá, pero igual tienen permiso para realizarlo y sería más que todo árboles secos o las ramas, más que todo de árboles ya demasiado grandes. Ok, ok, ok. Muchas gracias. Muy bien, Carmencita. Muy amable por compartir. Muy amable. Ahora, Dafne. A ver, Dafne. Dafne. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Dafne. Cuéntenos. Fíjese que acá, este, hay mucha gente que se va como a los bosques a talar los árboles, ¿verdad? Pero creo que ellos sí no están autorizados y luego ya pasan ofreciendo de casa en casa que quienes quieren comprar la leña ya como en tareas, le dicen ellos. Ah, es correcto, tareas. Ok. Ok, muchas gracias, Dafne. Gracias, Carmencita. Gracias, Dafne, Dafne, Nita. Un diminutivo de su nombre, Dafne. Eh, así, nada más, Dafne. Bueno, ok, gracias. Gracias, gracias. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dice Carmencita, que tienen un permiso, eso me satisface, eso me da tranquilidad. Porque tienen un permiso. Sin embargo, sin embargo, es bueno, eh, Carmen, eh, Carmen, Carmen. Sí, licenciado. Ok. Es bueno que, eh, decirle a los, a las, a la familia, que está bien, hay que hacer lo que haya que hacer si existe necesidad. Pero, ojo, cuénteles que vienen generaciones futuras. Vienen nietos, vienen bisnietos, da usted, y demás generaciones. Está bien, utilice lo que necesite, pero de igual manera, tiene que sembrar. Corta un árbol, siembre cinco. Lástima que donde vive, Dafne, no hay forma de decirle a la gente y hacerles conciencia del asunto, ¿verdad, Dafne? Dafne. Dafne. Sí, licenciado. Sí, escuchó lo que dije. Sí. ¿Qué dije? Que había que hacer conciencia de ya no seguir utilizando el ene y talando los árboles. O sea, hacerle conciencia a la gente esa que le va a vender, va usted. Yo no compraría esa leña. Dice que ahora ya es muy poca, como que las personas que ya van quedando de antaño, por decirlo así, las que tienen costumbre de seguir cocinando con leña, porque ya la mayoría de gente sí ya, ya, ya adquiere el gas propano, ¿verdad? Ok. Gracias, Dafne. Gracias. Bueno, sigamos. Y entramos a lo que es la clasificación de los recursos en función a su participación. Voy a agradecerle que ponga mucha atención, bueno, a todo, a usted, pero principalmente a este tipo de aspectos que requieren de cierto análisis, de cierta comprensión para seguir adelante con todo lo que viene. Es importantísimo. Habla de la clasificación de los recursos en función a su participación en ese gran proceso productivo. Si usted observa, hay tres recuadros ahí en la pantalla. Factores productivos, proceso productivo y productos finales. Hay factores como la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. En el otro recuadro, habla del proceso productivo y habla de la tecnología. Productos finales, valga la redundancia, al final lo que se obtiene son bienes y servicios. Después de todo ese gran proceso productivo, lo que se obtiene son bienes y servicios. Pero, ¿cómo es que funciona? Bueno, para que haya bienes y servicios tienen que haber factores productivos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, licenciado. Licenciado. Ok. Para que haya factores productivos, tenemos necesidad de la tecnología. Y a través de ello es que vamos a lograr los productos finales. En toda esta clasificación, en todo este gran proceso, en todos estos factores de la producción, estos se combinan, ¿para qué? Bien, se combina para transformar elementos materiales e inmateriales. ¿Qué elementos? La tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Entre todo este que hacer de los factores de la producción, por favor, tome nota. Van a haber dos grandes entes, dos grandes actores. Las empresas y las familias, le hace hogares. Las empresas y las familias, le hace hogares. Esos son los grandes actores dentro de este gran proceso. Pero pongan mucha atención, pongan mucha atención. Las empresas, las empresas son las unidades de producción, las empresas. Y la familia, o sea, los hogares, se van a satisfacer de lo que las empresas van a producir. ¿Sí? Las familias, los hogares van a satisfacer sus necesidades con lo que las empresas producen. ¿Dudas, inquietudes, hasta qué? ¿Aló? Bueno, bueno. En ese proceso de la producción, cada uno de los factores, pongan mucha atención, por favor. Tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial. Son uno, dos, tres, cuatro factores de la producción. Cada uno de estos factores tiene una retribución. A ver, ¿alguien me puede decir qué es eso de retribución? ¿Un pago? Un pago. Un pago. A ver, ¿quién lo dijo? Yo, licenciado Ronnie. Ronnie, Ronnie Denilson. Ronnie, ¿usted trabaja, Ronnie? No, licenciado. No trabaja. Jonathan estaba ahí presente. Jonathan sí trabaja. Jonathan puede intervenir, Jonathan. ¿Sí, licenciado? Ok. Le pregunto, Jonathan, ¿y por qué usted trabaja, Jonathan? ¿Cuál es el rollo de trabajar? Generar dinero. ¿Perdón? Generar dinero. Generar dinero. Eso quiere decir que por lo que usted hace, por lo que estoy viendo, está ahí en su empresa, por lo que usted hace, a usted le retribuyen, a usted le pagan por lo que hace. ¿Es correcto? Correcto, Vic. Es correcto. ¿Cómo se llama lo que usted recibe? Ahorita van a decir dinero. Remuneración. Remuneración. También, esa remuneración tiene otro nombre. Se llama salario. Un salario. Sí. Un salario. Correcto. Un salario, una retribución. Y eso es lo que usted devenga, ¿verdad, Jonathan? Jonathan, bueno, por eso es que Jonathan trabaja, porque necesita llevar el pan para la casa, va usted, Jonathan, o no lo lleva para su casa, lo lleva para otro lado. No, no lo lleva a mi casa. Bueno, entonces, sigamos entonces. Tampoco para otra, Vic. Yo no sé, yo no sé, usted no especificó. Está bueno, Jonathan, no hay problema. Ese es aquí, entre el salón, va usted solo, entre el salón. Bueno, les cuento que ya vamos avanzando y nos quedan unos minutitos nada más. Bueno, sigamos entonces. Pregunto, ¿le ha parecido los temas, la temática, le ha parecido? Sí, bastante, a mí bastante. Sí, se entiende bien. Bueno, ¿le parece así? ¿No voy muy rápido? ¿No voy muy lento? Ahí está bien, Lix. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, le con buen ritmo. Bueno, ok. En algún momento me lo voy a llevar así como que volando va usted, pero ahorita estamos comenzando así un cacho relax y todo el rollo, va. Sin embargo, le cuento que yo soy administrador de empresas y yo planifico. Tenemos solamente tres sesiones para terminar la primera unidad. Ya hoy ya se acabó. El otro lunes, lunes miércoles, el miércoles estoy terminando esta primera unidad. Entonces, todo está planificado, todo está controlado. Sigamos entonces para que nos dé tiempo hasta donde tenemos que llegar. Bueno. Entonces, dice que tiene una retribución. Por ejemplo, la tierra se le retribuye en renta, al trabajo en salario, al capital en interés y a la capacidad empresarial en beneficios. Hablar de beneficios es hablar de la utilidad o ganancias, perdón, respectivamente. Análisis de los factores de la producción. Vea, échale una miradita a esa forma, a esa forma que aparece allí. Producción es igual a F. T, W, K, CE. Esa es una forma de la producción. Abajo dice que T es igual a tierra, W es igual a trabajo. La K es igual a capital y la CE es igual a capacidad empresarial. Vivi, ¿estás por ahí? Vivi. Vivi. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, ahora va. Aquí estoy. Hazme un favor, ubica la fórmula que desarrollamos el semestre, el año pasado, por favor. En el libro está en la página 8. Sí, pero ubica tú, tú, la fórmula que desarrollamos. De acuerdo, licenciado. ¿Tú te recuerdas que desarrollamos esa fórmula? Así es. Bueno, entonces, hazme un favor, cuando la ubiques, me la mandas, ¿sí? Porque repasa esa parte para desarrollarla el próximo lunes. De acuerdo, licenciado. Ok, gracias. Bueno. Entonces, voy a agradecer que siempre tengas tu cámara encendida, Vivi, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchaste? Vivi. Sí la escuché, licenciado. Bueno, por favor, entonces. Gracias. Bien. Uno de los factores de la producción, estamos hablando de que es la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, es esa extensión de los recursos naturales o ambientales. Pero no solamente la tierra es eso. La tierra está representada por todos aquellos bienes que se pueden utilizar de la naturaleza. ¿Para qué? Para la agricultura, la vivienda, fábricas, carreteras y demás. ¿Sí? Petróleo, biomasa, lo hidráulico, lo solar, etcétera, etcétera, etcétera. También lo no energético. Cobre, hierro, plomo. Todo eso se extrae de la tierra. Tierra, inclusive el aire puro, el agua potable, la capa de ozono, la biodiversidad. Hablar de tierra es hablar de esa área geográfica con que se cuenta para la producción. A la tierra se le retribuye o paga en renta. Caso de los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros, no todos, algunos piden en renta tierra porque no les alcanza para la producción de caña. Entonces, ingenios que están necesitando de tierra, al final le pagan esa tierra a quien tenga esos espacios de tierra como tal. Trabajo. Tiempo que dedican a los distintos procesos productivos. Eso es una definición de trabajo. También hablar de trabajo es esa capacidad de desarrollar una actividad productiva. Hablar de trabajo es hablar del conjunto de energías físicas y mentales que se aplican al proceso laboral. Hablar de trabajo es esa mano de obra como actor principal. ¿Cómo se le retribuye al trabajo? Con salario. ¿Cuántos alumnos trabajan? Bueno, ya vimos algunos compañeros que trabajan, otros no. Capital. ¿Qué es el capital? Sí, Maylin, Karina. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Alguna duda? Sí. No sé si usted, bueno, tengo la duda de saber si usted sabe qué porcentaje de la población guatemalteca recibe un salario en Guatemala. Fíjese que sí tenemos ese dato, pero en este momento, como no es el tema, no tengo el dato así como a la mano a usted. Pero si me da chance, cuando lleguemos a los recursos humanos, ahí le vamos a dar ese dato. Apunta a ese dato y lo ubicas, Vivi, por favor. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Para servirle. Hay una división, cuando veamos, hay una división, Maylin, hay una división específica en cómo vamos a determinar cuáles son las personas que no trabajan, las personas que trabajan, y lo vamos a ver a través de la pirámide, la pirámide de población, en su momento. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, hablar de capital es el capital dinerario. También se puede decir que el capital es ese conjunto monetario que se pone a disposición de la actividad productiva. Hablar del capital también son las instalaciones, es la planta, los inmuebles, la maquinaria y las materias privadas. ¿Qué es lo que retribuye al capital? ¿Qué es lo que retribuye al capital? El interés. Ahí se recuerdan que el dinero en el tiempo tiene un costo. El dinero en el tiempo tiene un costo. ¿Cómo se llama? Interés. Interés. ¿Qué es lo que le retribuye al capital? ¿Cómo se le paga? A través de un interés. Capacidad empresarial. La capacidad empresarial es esa capacidad de emprender. ¿Qué retos, desafíos con el objeto de obtener las máximas ganancias. Hablar de la capacidad empresarial es esa eficiencia en el uso y aprovechamiento de los recursos. ¿Qué recursos? Que participan en el proceso de producción de bienes y servicios. Cuando hablamos de eficiencia, tenemos que amarrar ese concepto con la productividad. La productividad maneja dos grandes conceptos. La eficiencia y la eficacia. Seguir hablando de la capacidad empresarial es esa energía mental que se utiliza en el proceso de producción para sacar adelante a una empresa. Hablar de la capacidad empresarial es esa actividad mental dispuesta a asumir riesgos. También hablar de la capacidad empresarial es esa capacidad de organizar, esa capacidad de evaluar. ¿Sí? Y todo ello para lograr objetivos. Hablar de la capacidad empresarial es el factor más dinámico. Dinámico, ojo, es el factor más dinámico de la producción. Pone en marcha en forma organizada. ¿Cómo se le retribuye a esa capacidad empresarial? Con ganancias, con dividendos, con utilidades y beneficios. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Vivi, nos quedamos aquí, por favor, anota. Ahí está la asistencia. Váyase al WhatsApp, le voy a compartir. ¿Quéищa está la asistencia? Gracias.